Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Brenda Izzel y bienvenidos a este video. Poco a poco les iré mostrando a través de estos videos, de esta serie de videos, las artesanías, la gastronomía del pueblo de San Miguel Tenango, Sacaclán de las Manzanas Puebla. Así que no quiero que se pierdan en ningún video y bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy, 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 muy bien. Les cuento que en estos últimos días ha estado muy soleado, los días fríos y nublados se fueron. Y ahora podemos disfrutar otro tipo de clima. Ven a visitar San Miguel Tenango, es un pueblo que te va a enamorar con su gastronomía, cultura, idioma y tradiciones. Miren, podemos observar esta preciosa escena de las nubes, la iglesia. La verdad es que San Miguel Tenango es un pueblo lleno de colores, de vida. La verdad es que tienes que venir tú y toda tu familia a visitarlo y a vivir la experiencia. Amigos, y como en este canal nos encanta comer, somos de buen diente, nos enamora, nos fascina, nos gusta la comida, les quiero recomendar un lugar en donde pueden venir y disfrutar deliciosa comida en este pueblo. Así que vamos para allá. Y pues bueno amigos, bienvenidos a Cocina Económica El Trébol, donde podrás disfrutar deliciosas gorditas, podrás disfrutar almuerzos, comida y también cena. También unas deliciosas y exquisitas quesadillas y tacos también, ¿por qué no? Y pues bueno, nos encontramos con Doña Sirenia que nos va a decir que podemos disfrutar en esta cocina. Tengo quesadillas de huitlacoche, flor de calabaza, champiñón, pollo, queso, chicharrón, carnita con queso, todos van combinados con queso, gorditas, quesadillas y taquitos. Ok, muchas gracias. Y nos podría decir que es lo que venden los domingos también, para que la gente sepa. Los domingos tengo atolito temprano, tamales y de comida tengo pancita de res, no todos los domingos, te bareo, caldito de res en mole de olla, carne de puerco, caldito de pollo, a veces tengo caldo de gallina, pozolito. Muy bien, y pues bueno amigos, ya escucharon todo lo que podemos consumir en este lugar. Y pues yo en esta ocasión pedí una quesadilla, una deliciosa y exquisita quesadilla, así que vamos a probarla. En este momento estamos viendo la preparación de la quesadilla y miren, uy nomás que rico. El queso, la carne, pedí uno de bistec con queso y pedí otro de pollo con queso. Y miren amigos, ya están listas las quesadillas y pedí en esta ocasión que le pusieran chiltepín para enchilarnos. No hombre, qué rico, a mí ya se me está haciendo agua a la boca. Y ustedes, a ver, díganme en los comentarios si no se les antoja esta quesadilla. La verdad es que se ve súper, súper deliciosa. Y saben algo curioso que he visto aquí en esta zona, es que le ponen verdura, le ponen col a las quesadillas y pues casi a todo. Entonces, pues yo he probado unas en la ciudad que no les ponen verdura, pero ustedes díganos amigos, en sus localidades les ponen verdura las quesadillas o son así nada más. Y pues bueno amigos, aquí tenemos nuestra quesadilla. Como pueden ver, está rellena de bistec y queso y vamos a probarla. Muy rica, muy sabrosa. Amigos, les recomiendo venir a este lugar. A venir a disfrutar estas delicias, la verdad es que tienen que probar estas quesadillas sí o sí, porque están muy, muy deliciosas. Y mientras nos comemos nuestra quesadilla, podemos disfrutar el paisaje, podemos ver a la gente pasar. La verdad es que es un lugar muy bonito en donde puedes disfrutar. Y nos podría decir sus horarios, por favor. Y pues bueno amigos, vengan a visitar San Miguel Tenango. Aquí se come muy rico amigos. Y pues bueno, doña Sirenia, ¿nos podría decir algunas palabras finales? Pues mi trabajo primero que nada es mi vida. Es mi fuerza para seguir adelante y pues mis clientes son los que me motivan más. Cuando me dicen que mi comida está muy sabrosa, eso me motiva mucho. Pero pues sí, todos los días trabajamos y con mucho cariño, con mucho amor. Y con hartas ganas de seguir trabajando. Así es, con muchas ganas de seguir trabajando. Ya escuchamos a doña Sirenia. Y pues bueno, hasta aquí terminaremos este video. Espero y les haya gustado y lo hayan disfrutado. Los invito a compartir el video con sus familiares, con sus amigos. Los invito a suscribirse a este canal y no se pierdan ningún video. Hasta la próxima. Bye.